Gracias por estar junto a nosotros aquí en Entrevista CNN Chile. Hoy queremos visibilizar y también concientizar sobre una patología que solamente en nuestro país afecta a más de 250.000 personas. Nos referimos a la epilepsia. ¿Qué es, qué mitos envuelve y cuáles son sus principales tratamientos? Para eso vamos a tomar contacto junto a la doctora Querima Acevedo, quien es neuróloga y presidenta de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Doctora, ¿cómo estás? Gracias por estar acá en CNN Chile. Hola, muy bien, muchas gracias. Doctora, primero que todo, la pregunta inicial. ¿Qué es la epilepsia? ¿Por qué se genera? ¿Cuándo se presenta? La epilepsia es una enfermedad que se produce, se genera en el cerebro y es producto de lo que llamamos descargas eléctricas desordenadas de las células que tienen el cerebro, que son las neuronas. Ellas se comunican entre sí por pequeños impulsos eléctricos y cuanto estos son desorganizados o anormales, pueden, no es cierto, agruparse y producir descargas potentes que van a configurar lo que se llaman las crisis epilépticas, que pueden ser de distintos tipos. ¿Cuáles son esas crisis, doctora? Me imagino que convulsiones, también problemas para respirar. Lo que pasa es que la crisis epiléptica que todos conocen en forma más habitual es la convulsión o crisis tónico-clónica generalizada, que es esta que se caracteriza por sacudidas muy fuertes de todo el cuerpo, que tiene compromiso con ciencia. O sea, las personas no pueden contestar, están desconectadas, a veces puede asociarse a un poco de cialorrea o expulsión de saliva, y esa crisis la vemos prácticamente en todas las edades de la vida. Pero existen también otro tipo de crisis que son las que llamamos, por ejemplo, las crisis de ausencia, en que hay desconexiones. Hay otros tipos de crisis que también pueden dar desconexión, y hay otras que pueden ser fenómenos motores más aislados, que pueden ser movimientos de una mano, de una pierna, o algunas sensaciones, como a lo mejor puede ser la percepción de una sensación de molestia abdominal, o escuchar algún sonido, quizás ver algunas luces, pero tampoco hay que pensar que cada vez que uno tiene una sensación así, esto es una crisis epiléptica. Una de las cosas que nosotros ponemos en la definición de epilepsia es que estas crisis suelen ser recurrentes, lo que llamamos estereotipadas, vale decir que son bastante similares entre sí. Y esa cantidad de veces, doctora, que se presentan estos síntomas, ¿en qué momento debes estar atentos a un eventual cuadro de epilepsia? Uno tiene que estar atento, la verdad, en cualquier etapa de la vida, y a mí me gusta decir que la epilepsia no discrimina. Es como que nosotros quisiéramos pensar que estamos libres, pero la epilepsia puede afectar a cualquier persona a cualquier edad, desde el periodo recién nacido hasta el adulto mayor. Y se acumula especialmente en los extremos de la vida, en los niños menores, en los recién nacidos, y también ya en la tercera edad. Las causas van a ser distintas, y también los tipos de epilepsia van a ser un poquito diferentes. En los adultos mayores vamos a ver más bien estas epilepsias que se llaman focales, porque solo se afecta una región del cerebro con estas descargas, que puede ser secundario, por ejemplo, a un accidente vascular, o a un tumor, ya sea del sistema nervioso central, o a una metástasis que se ha alojado en el cerebro. Y en los niños pequeños, por ejemplo, las causas también pueden ser más bien de tipo genético, o producto de complicaciones perinatales, como pueden ser la prematurez, perdón, o la asfixia. Así que las manifestaciones van a cambiar a lo largo de la vida, hay algunas que son más típicas de distintas edades también. ¿No existe entonces, doctora, una causa determinada? Porque me parece importante también lo que menciona en su respuesta anterior. ¿Es, por lo general, una enfermedad previa que puede precipitar un cuadro de epilepsia? ¿Se puede generar por sí sola? Claro, existen las causas genéticas en que se agrupan, ya sea porque ya podemos hacer el diagnóstico y encontrar cuál es la falla que se produce en nuestra herencia, por así decir, que se manifiesta por una epilepsia. No significa que todas ellas las vamos a heredar a nuestros hijos, o que porque hay alguien en la familia que tiene uno de estos tipos de epilepsia, necesariamente va a tener hijos o hermanos con epilepsia, son herencias bien complejas, por así decir, pero hay otro tipo de causas también, las que se asocian, como yo decía, a cualquier cosa que puede dar un daño importante en el cerebro. No es un traumatismo leve, por ejemplo, son los traumatismos graves de pacientes que han estado en ventilación mecánica, que han requerido mucho manejo médico intensivo, los tumores que pueden dar metástasis, los accidentes vasculares. Por ejemplo, también las demencias, enfermedades que se llaman autoinmunes, en que el cuerpo se ataca a sí mismo. Algunas de ellas, yo creo, podemos hablar de que pueden ser prevenidas, porque si nosotros tenemos mejores atenciones del parto, si se controlan los embarazos, podemos evitar algunos partos prematuros. Si los pacientes se vacunan, especialmente los niños, para infecciones que van a afectar el cerebro y pueden producir meningitis, vamos a estar protegiendo también nuestro cerebro, así como, por ejemplo, las intervenciones que se han hecho en los últimos años, en términos de que tenemos que usar casco para andar en bicicleta, las sillas de auto para los niños, o el uso del cinturón de seguridad, que no solo salva vidas, pero también protege los traumatismos del cerebro. Ahora, doctora, usted es presidenta de la Liga Chilena contra la Epilepsia. En ese sentido, le quiero preguntar cuál es la situación de los pacientes en nuestro país. Lo decía yo, más de 250 mil personas. ¿Cuál es el acceso que tienen, por ejemplo, a tratamientos y también a los servicios clínicos? Estamos en una situación que es bastante buena dentro de lo que es la región de Latinoamérica y también en el mundo. Nosotros tenemos el plan GES de Epilepsia y ese plan abarca a los pacientes desde un año hacia adelante. Tenemos uno para los niños y adolescentes y otro para los pacientes mayores de 15 años. Ese plan garantiza algunos exámenes médicos y también bastantes medicamentos diferentes de muy buena calidad. Ahora, todo puede ser mejorable porque hay exámenes que no están cubiertos, como son las imágenes del tipo de resonancia magnética o los estudios genéticos y tampoco algunos medicamentos más nuevos o más caros incluso. Y desde el punto de vista del tratamiento de las epilepsias, porque hay muchas epilepsias distintas, dos tercios de las epilepsias van a tener, en general, buena respuesta a los tratamientos. Quiere decir que los médicos vamos a ir probando distintos medicamentos anticrisis y vamos a lograr controlar las crisis epilépticas, pero un tercio, perdón, que son lo que se llaman refractarios. Y esas epilepsias no están cubiertas por el plan GES y son de alto costo muchas veces. Hace poco tuvimos la conmemoración del Día Internacional de esta patología, doctora, con este Día Púrpura, que es el color que busca concientizar sobre esta enfermedad. Le quiero preguntar ya para ir finalizando, un aliciente que me parece relevante y que tiene relación con la salud mental de los pacientes, porque cargan con mucha estigma y también discriminación. ¿Cómo es el trabajo? ¿Qué consejos podemos realizar en ese sentido? Bueno, como Liga Chilena contra la Epilepsia, nosotros estamos absolutamente comprometidos con el manejo integral de las epilepsias. No solo ayudar a que se tenga acceso a algunos de estos medicamentos que no están cubiertos a un menor costo, colaborando en ese sentido con las familias. También hacemos mucha educación, no solo a las familias de quienes tienen epilepsia, sino de los educadores, de la comunidad de salud, de los médicos, de los familiares. Y quienes tienen epilepsia sufren un impacto muy grande y hay una creencia como popular de que quien tiene epilepsia no puede hacer un proyecto o desarrollar un proyecto de día normal, no puede estudiar, no puede trabajar. Y yo les decía que dos tercios de los pacientes con epilepsia van a controlar sus crisis y pueden entonces hacer una vida muy normal con pequeñas restricciones que los médicos les vamos a explicar. Hay otros pacientes que tienen epilepsia de difícil manejo y que también, no necesariamente por la epilepsia, pueden asociar otras enfermedades como puede ser un problema motor o una discapacidad cognitiva, un problema de neurodesarrollo. Pero lo que nosotros queremos es que no se asocie la epilepsia con discapacidad, que no se segregue a las personas, que no crean que pueden desarrollarse muy ternamente, que quienes tienen estas epilepsias de difícil manejo sean acogidos, que mejoremos también el acceso a tratamientos y el acompañamiento de quienes deben ser cuidadores y cuidadoras muchas veces, que postergan también su vida para acompañar a sus familiares que están enfermos. Absolutamente, doctora. Es fundamental el tratamiento clínico, pero también el trato humano es clave para las personas con cualquier tipo de patología, más aún con esta que es la que mencionaba usted, la epilepsia. Doctora Kérima Acevedo, Presidenta de la Liga Chilena contra la Epilepsia, gracias por haber estado hablando de este importante tema de cáncer en el Chile. Muchas gracias a usted. Nuestras puertas están abiertas para que nos necesite a lo largo de nuestro país. Perfecto. Bueno, ya lo sabes, Liga Chilena contra la Epilepsia es una alternativa que está allí disponible para las personas que necesiten un tratamiento, necesiten medicamentos, pero también quieran hacer una consulta eventualmente de algún grado de preocupación en referencia a esta patología, está disponible aquello. Siga la compañía de nuestro canal, nos volvemos a encontrar nosotros en una próxima oportunidad de Entrevistas CNN. Que estén muy bien. ¡Gracias!